Cuando tú te hayas ido, te encorrerá las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio en mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde en aquellas tardes me acariciabas toda. Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré en el aire un vivió olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. En la penumbra vaga. De la pequeña alcoba, donde en aquellas tardes me acariciabas toda. Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré en el aire un vivió olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca, y aspiraré en el aire un vivió olor a rosas. Te buscarán mi boca, y aspiraré en el aire un vivió olor a rosas. Te buscarán mi boca, y aspiraré en el aire un vivió olor a rosas. Te buscarán mi boca, y aspiraré en el aire un vivió olor a rosas.